Gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda reunión prevista para esta tarde. En primer lugar, dar cuenta al Pleno de la retirada de las preguntas orales número 384 del Grupo Parlamentario Popular y 388 del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para continuar con las preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. Pregunta oral sobre retraso de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia debido al problema con el colector de la zona sur. Pregunta formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, buenas tardes, señora presidenta, señor presidente, señorías, consejeros, buenas tardes y, bueno, bienvenidos. Procedo. ¿Qué explicación tiene el nuevo retraso de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia debido al problema con el colector, con el gran colector de la zona sur, cuando ya era conocido por ustedes en la primera fase del sotramiento y, por tanto, en el momento en que se hizo público su compromiso de la llegada del AVE en diciembre de 2015? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez López, tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor Sánchez. Presidente, comprenda que me sorprende la pregunta, porque debería usted conocer perfectamente la respuesta. ¿Y por qué debería conocerla? Porque la respuesta está explícitamente en el documento que usted y yo firmamos el día 24 de septiembre del año pasado, muy cerca de aquí, en el Palacio Aguirre de Cartagena, en donde nos comprometíamos a la ejecución por fases y características de la llegada de AVE a Cartagena. A Murcia, a Cartagena y a Lorca. Insisto, usted y yo firmamos la respuesta a esta pregunta y sigo pensando que fue un buen acuerdo en aras del consenso social y político y que garantiza una ejecución viable de la llegada de la AVE a Murcia, Cartagena y Lorca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señor presidente, me sorprende que le sorprenda. Efectivamente, entendemos que fue un buen acuerdo y por eso lo firmamos y ahora lo que nos gustaría es que ustedes lo cumplieran. Entenderá, señor presidente, que cada vez que debemos hablar de la llegada de la AVE, de que la llegada de la AVE se va a retrasar nuevamente, pues nos preocupemos enormemente porque ya llueve sobremojado, señor presidente. Son años y años de retraso, de problemas, de trabas. Se han tomado ya ustedes las uvas no sé cuántas veces en el AVE, pero el AVE no llega y por eso nos sorprende que le sorprenda. Y ahora, pues últimamente salta a los medios de comunicación, pues un nuevo retraso de al menos nueve meses, que seguro que serán muchos más, por las obras, por la adjudicación, inconvenientes que se prolongarán mucho más de nueve meses. En esta ocasión la causa es el gran colector de la zona sur. Pero, señor presidente, sorprendido, señor presidente sorprendido, este colector ya existía, se conocía y afectaba la primera fase, estaba en el proyecto. Ustedes están diciendo que la necesidad de cometer obras por el colector surge al ampliar el soterramiento medio kilómetro hasta la senda de Locarres, que no estaba contemplada en el proyecto inicial, pero esta información no se ajusta a la realidad. Sí que estaba. La realidad, señor presidente, es que la existencia de este colector era conocido y afectaba ya a la primera fase. Es más, a principios de 2014, en Moasa ya advirtió a Adif, incluso a Adif dio una primera solución, que era pasar los tubos por arriba, a lo que en Moasa se negó por riesgo de inundación. Por tanto, independientemente de esto, señor presidente, dudamos y con razón, y permítanos usted que dudemos, de que las obras se prolonguen solo durante nueve meses. Además, a mayor abundamiento, señor presidente, no entendemos cómo usted, a sabiendas de esto, en septiembre de 2015, afirmó que la llegada de la Bea Murcia era cuestión de semanas, reitero, a sabiendas del problema del colector. Es más, también nos sorprende que, a sabiendas de este problema del colector, se firmara aquello con nosotros, y se nos dieran una serie de plazos, de fechas, y se nos dieran una serie de compromisos que ustedes ya sabían que no iban a poder cumplir. Por otro lado, y cambiando de tema, le reitero y le pregunto, ¿cómo va a afectar esto a la llegada del AVE a Cartagena y a Lorca? Exactamente. ¿Cómo va a afectar a la llegada a Cartagena y a Lorca? ¿Y qué gestiones están ustedes haciendo al respecto? Y, por último, y por último, señor presidente, mi presidente sorprendido, por último, ¿es cierto que la ministra hizo la visita que hizo recientemente Aveniel con la intención de dejar la llegada del AVE allí? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta, señorías. Señor Sánchez, ahora ya lo entiendo. Ya dejo de estar sorprendido y entiendo que usted necesitaba tirar de argumentario en precampaña y lo que fue un acuerdo, ponerlo en cuestión, porque, bueno, pues, claro, hay que seguir dañando votos, ¿no? Mire, se lo voy a explicar de otra manera y, sobre todo, al resto de esta cámara y a quien nos sigue, para que tengan absoluta claridad e información concreta sobre esta situación. El 24 de septiembre usted y yo firmamos un acuerdo que dice cómo va a llegar el AVE a Murcia, a Cartagena y a Lorca, con qué fases y alterando el proyecto original. Eso hace posible que el 4 de enero del siguiente año, de este mismo año, el Consejo de Administración de Murcia a alta velocidad asumiera su acuerdo y el mío sin ningún voto en contra. Sin ningún voto en contra. Hemos sacrificado plazos, mínimos plazos, en aras del consenso social y político. E insisto, señor Sánchez, eso ha sido un buen acuerdo, porque garantiza la llegada del AVE a Murcia, a Cartagena y a Lorca y su soterramiento completo en esas fases por la capital de la región de Murcia. Usted duda de la ejecución, tira de argumentario, se pone la camiseta de precampaña. Espero que no se presente a candidato, porque, bueno, está haciendo aquí un gran papel como portavoz en la Asamblea. Y, desde luego, ese fue un buen acuerdo. Y la conclusión es que se modificaron fases de ejecución que hacen posible, y se lo voy a decir textualmente, para que así conste en el diario de sesiones, ejecutar el soterramiento del paso a nivel de los garres como continuación de las obras de Santiago el Mayor, soterradas también. ¿Qué quiere decir eso? Hemos adelantado el soterramiento. Pero eso voy a decir de una forma mucho más gráfica. Lo rojo era lo malo, lo que no queríamos, lo que había que mejorar. Hasta aquí y de aquí hacia adelante lo que usted y yo firmamos. No diga 500 metros, son más de 700. Hasta aquí estaba previsto la modificación de ese colector, esta parte no. Todo el mundo sabe que esto significa una alteración del proyecto, de las fases, de la ejecución, insisto, sacrificando mínimos plazos en aras del consenso social. Insisto también, fue un buen acuerdo, señor Sánchez. Esta es la diferencia. Yo creo que es notable. ¿Y sabe por qué es notable? Porque lo que usted y yo firmamos fue lo que pedían 35 colegios profesionales y asociaciones empresariales y de distintas índoles de la región de Murcia. Que el 21 de septiembre del pasado año suscribieron un manifiesto de apoyo a la llegada de AVE a Murcia. 75 asociaciones de vecinos y colectivos sociales, 30 asociaciones de vecinos, 11 asociaciones de la mujer, 11 centros de mayores y también centros de mujeres, 4 asociaciones de discapacitados y otros colectivos firmaron ese manifiesto. Usted sabe que también lo pedían los vecinos del Carmen, del barrio del Carmen de Murcia, de Santiago del Mayor, de la Hacienda de los Garres, hasta los miembros de la plataforma ProSoterramiento. Usted lo sabe. Y, además, ese mismo día se aprobó, por parte del Ayuntamiento de Murcia, una moción respaldada por el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y también por el PSOE, que, de alguna forma, o de una forma explícita, por qué no decirlo también, venía a apoyar aquel acuerdo. Esta nueva estrategia y ejecución de fase. Eso va a hacer posible que ya el AVE llegue a Murcia y se soterre íntegramente a Cartagena y a Lorca. Pero sabe también que lo va a hacer posible que, por primera vez, y en esta legislatura, el Gobierno del presidente Mareno Rajoy ha destinado 580 millones de euros. Por favor, vaya terminando, señor presidente. Termino, señora presidenta, para hacer posible esta obra. Con 580 millones de euros, el AVE está a muy pocos metros de Murcia. Y la estación definitiva y soterrada será la de Murcia. Lo demás son argumentos de precampaña. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.